¿Qué es la aprobación del presupuesto? De descontento en algunos sentidos, reclamo abierto en otros e incluso una dinámica de confrontación en determinados sectores sociales al no estar de acuerdo en la orientación que ha tenido el gasto, porque curiosamente, fíjese usted, lo que le llaman la carátula presupuestal de la ley de ingresos que corresponde a cómo se van a recaudar los impuestos tuvo una aceptación generalizada particularmente de la iniciativa privada. Pero la orientación del gasto no, no nos debe de preocupar, es parte del debate que socialmente debemos de tener en relación hacia qué modelo de país queremos aspirar. Solamente llamaría la atención en algo, las universidades. Cuidado con la educación superior. La educación superior es lo que construye a una nación y es lo que le da grandes posibilidades de desarrollo a los individuos. Sin educación se cancela el futuro. ¿No le parece a usted?